En el conflicto armado, pidieron al gobierno y a las FARC llegar a prontos acuerdos en La Habana, Cuba. Se habla de paz, bonito, pero ¿qué paz puede tener una víctima que está en un estado de vulnerabilidad, viviendo inhumanamente, donde sus familias se están prostituyendo, donde nuestros hijos están en el vandalismo, donde hemos perdido nuestra familia aquí en esta capital? Y nos encontramos en la marcha con dos de las personas que más motivaron esta marcha por la paz. Alejo Vargas, ¿qué significa este respaldo de la gente? Yo creo que es una voz contundente de los colombianos por un acuerdo de paz que deje atrás este periodo de violencia y por una democracia de mejor calidad, donde quepamos todos los colombianos. ¿Qué significa esta marcha por la paz? Hay sectores que se oponen y que dicen que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en La Habana. Yo creo que se impone la voz de quienes quieren la paz, la voz de la esperanza en un futuro distinto para Colombia sin guerra y sin conflicto armado. Creo que esas voces que le dicen no al proceso de paz son cada vez más solitarias.